El presidente del Comando de Sonorados Políticos, Raúl Fuentes Cabezas, en una conferencia de prensa dio a conocer el apoyo incondicional que le prestan a los compañeros de Rancagua que se encuentran en huelga de hambre desde el primero de diciembre. Este punto de prensa es a raíz de la situación que están los compañeros prisioneros políticos, exprisioneros políticos y exonerados políticos de Rancagua, los cuales se encuentran a contar del día primero en huelga de hambre, a raíz de todas las anomalías, podríamos decir, que han habido durante los gobiernos de la vuelta a la democracia, no es cierto que durante más de 40 años nos hemos sido escuchados respecto a las reivindicaciones en cuanto a los despidos y en cuanto a las indemnizaciones por estructura y muerte de algunos compañeros. La idea nuestra, no es cierto, es apoyarlos por los medios de comunicaciones locales y ojalá por los medios de comunicaciones nacionales y a su vez podríamos dar un alcance de que los medios de comunicaciones nacionales grandes, no es cierto, que todos son de la región metropolitana, han tapado esta situación porque no ha salido a la luz pública. Yo creo que ustedes no sabían esto que estaba pasando en Rancagua. ¿Cuántas son las personas que están en esta situación en Rancagua? Bueno, son miles, la verdad que son miles, pero hay un grupo que está en representación nuestra, no es cierto, en huelga de hambre. Principalmente son los mineros del teniente, que son compañeros fuertes en el aspecto sindical, no es cierto, y tratan ellos de ser escuchados. Y ellos a su vez nos representan a todos los que somos del país. En el país somos aproximadamente 150.000 exonerados. Carlos Silva, miembro de la directiva de los exonerados políticos, destacó que la huelga de hambre que lleva a los compañeros de Rancagua es indefinida y el objetivo es sensibilizar a las autoridades. Está la directiva del comando de la provincia de Rancagua en este minuto en una huelga de hambre. No sabemos si es una huelga seca, pero los antecedentes que tenemos es que va a ser una huelga indefinida hasta no sensibilizar a las autoridades políticas del país para que den solución a un petitorio que se hizo llegar a la Presidenta de la República ya hace más o menos como seis meses. Ahora, aquí esto está conectado con la Comisión Vález, porque como lo explicaba también Raúl, hay mucha gente que es exonerada política por su trabajo, pero al mismo tiempo fue prisionero, por lo tanto tiene la doble calidad de ser exonerado político y de la Comisión Vález. Esta huelga está compuesta por un grupo de 10 adultos mayores exonerados de la región de Ojiíns y se encuentran en huelga de hambre en la gobernación de Cachapual, frente a las demandas de mejoras en el sistema de pensiones.